Vamos a pasar al campeonato de eructos que estos tipos son los Avengers de los eructos. Únicos, únicos como el Fernet, el World Burping Championship, o sea, el campeonato mundial de eructos oficial. Bueno, vamos a ver, vamos a poner el volumen en lo más alto del navegador para que ustedes puedan ver el World Burping Championship. ¿Eh? World Burping Championship. Atención, vamos. ¡Me costó! ¡Es un zombi! ¡Eructo zombi! ¡Mirá para abajo, señor! ¡Coco vacile! ¡Eso ya no vale! ¡Cortó correa, eh! ¡Darcalón segunda! ¡Oh, che, es iluminante! ¡Pero eso es un eructo! ¡Está en estado de trance! ¡Vamos! ¡Pero eso es! ¡Ey! ¡Para, para! ¿Qué aplaudís, monstruo? ¿Qué es lo que aplauden? ¡El Morro García! El primero que vamos a ver que eructa es como el Cristiano Ronaldo, es el Eruptador Champion League que hace videos en YouTube y se clava dos botellas de coca de 2 litros dos botellas a la vez, en 50 segundos, una cosa totalmente autodestructiva agarra dos bidones de coca-cola, se mete los dos picos en la boca y se clava si no me creen, se los muestro y después empieza a eructar, claro, se clava 4 litros de coca ¡Mamá! ¡Cargaste! ¡Cargaste infinia! La vida comienza al final de tu zona de confort Bueno, ya ven, vean esto, ya las dos coca que tiene, estas son dos coca, dos coca cero estos dos bebés se va a tomar, estos dos bebés de 2 litros yo no puedo creer Atención Empieza 3, 4, 5, concentración 7, 8, 9 Se está llenando el tanque No, no, yo no puedo más Yo me tomo ¡Flojito! ¡Flojito! Terminémoslo, dice Aprovecho A ver A ver Toma la mima Loco, es mucho, es mucho líquido No, no, monstruo ¿Por qué no? No sé No sé, clase de yoga, no sé, recatate un poco Comete un asado, pero esto no me... ¡Ahhh! ¡Ahhh! Es tío que no tomo 4 litros de agua y este se clava 4 litros de coca ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! Sí, toma aire, pues Sí, mejor así, vas así, tomando a dos manos A dos manos Por favor, basta Bueno, esta es la cara del Chantapuffy ¡Ya está! Chantapuffy Sluto Mira Que Esta Típica H S